qué tal gente cómo les va mi nombre es Eufrasio López hoy vamos a hacer un vídeo de interés de mucho interés para los que tienen briqueado su teléfono hoy vamos a abrir la nueva actualización de rescue and smart assistant este este pues es un programa original de motorola yo no lo he probado ahora pero por ejemplo si ustedes tienen su dispositivo briqueado aquí les voy a dejar tres cosas que ustedes van a tener que instalar va a estar en una carpeta comprimida tienen que instalar esto donde dice universal driver setup y motorola device manager instalan este instalan esto también y también aquí vamos yo abrí esa carpeta ustedes van a instalar esto esto que está aquí lo instalan o sea son tres cosas repito este este otro aquí es una carpeta comprimida también y nos abrimos ahí instalan este otro también son tres carpetas ya instalando eso entonces su computadora va a poder reconocer nuestro dispositivo oiga lo bien en modo fastboot en este caso tengo este motorola entonces para ponerlo en modo fastboot tenemos que en mi caso es voto power y volumen hacia abajo lo pulso ahí ya está en modo fastboot obviamente el de ustedes va a quedar así porque no no se inicia ahí está metido ahí está truncado está como un ladrillo pisa papeles entonces bueno ahora ya vamos a abrir desde ya el res el smart assistant nos vamos ya pónganse cómodos porque aquí van a aprender a ustedes cómo recuperar su motorola culpa mía no es que lo hayan brickeado es culpa de motorola o por ustedes mismos por andarlo tocando por quererle hacer el root o algo no sé o por alguna razón se apagó el dispositivo y ya no no volvió a aprender y aquí ya pues tenemos que iniciar sesión nos vamos a dice iniciar sesión aquí pues ustedes se tienen que registrar con facebook con google o hotmail en este caso con google yo soy con google y aquí pues este esto ya es y lo voy a pausar porque ya es privada verdad a decir verdad si me costó para ingresar al nuevo a la nueva actualización y ustedes lo que van a tener que hacer es ingresar por facebook que el juego más fácil para mí no intenten con la cuenta de gmail porque le va a tirar un error entonces para mí fue más fácil con facebook luego de eso de registrarte con facebook le va a decir que pues ingresen un correo electrónico ahí sí obviamente va a ser el de gmail luego de ingresar el correo electrónico les va a decir les va a pedir una autentificación eso les manda un código a su correo luego ese ese código lo ingresan nuevamente aquí en el smart assistant y con ese código van a poder restablecer una contraseña luego esa contraseña les va a pedir unos caracteres donde ustedes tienen que poner el principio un nombre un arroba y enseguida los números porque si me tardé como una media hora para poder en lograr entrar al sistema esto entonces repito y quiero que si no entendieron que regresen hacia atrás y lo vuelvan a escuchar entonces ya como como les dije para restablecer la contraseña tienen que poner un nombre con el primero con mayúscula luego el nombre que quieran pedro juan arroba y cuatro números por ejemplo 25 86 y le dan enter y ahí ustedes ya van a tener una cuenta nueva y así es como yo lo logré porque si me tarde realmente y eso no les muestro porque eso si ya es personal verdad porque ahí tengo que poner mi correo electrónico y si me doy y se dan cuenta aquí ya 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 tengo ya aparece en color verdecito incluso ahí está mi correo electrónico eso si lo pueden ver me pueden contactar entonces para esto pues volvemos a poner otra vez nuestro dispositivo en modo recovery o sea en modo fastboot en su caso ustedes lo tienen brickeado por así decirlo entonces ya pongo acá conecto si conecto el cable usb sin antes como les dije ya 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 instalé yo los drivers vamos a ver las tres cosas que les mencioné aquí nos apareció ya el loguito si aquí está el loguito que ya tenemos conectado y si eufrasio porque no me conecta el teléfono para eso nos vamos a equipo luego en equipo engrandecemos un poquito esto le damos clic derecho luego en clic derecho y le damos propiedades luego en propiedades le damos administrador de dispositivos y luego aquí en administrador de dispositivos nos va a mostrar si nuestro dispositivo está conectado o no en este caso vamos a ver android device aquí está motorola device entonces supongamos que este es mi motorola lo voy a desconectar y se va a quitar se quitó lo conecto otra vez se dan cuenta esta otra vez aquí si motorola de adb interface entonces ahí está conectado quiere decir que estamos conectado por medio de adb así funciona el smart assistant entonces si usted no le aparece así es porque no han instalado el controlador si a ustedes no les aparece otra vez entonces si usted ya tiene instalado todos los controladores lo que vamos a hacer es estando así el teléfono así como está como ustedes lo tienen brickeado totalmente lo que vamos a hacer es pulsar el botón power por oíganlo bien dos minutos pulsarlo dos minutos no importa que se apague se encienda se apague se encienda esto va a resetear o como quien dice va a darle un descanso a la motherboard como que se va a restablecer entonces ya ahí si ya le va a poder pues reconocer ahí donde está el apartado de del dispositivo verdad aquí en administrador dispositivo ahora bien si usted está en color negro en que no se muestra nada nada simplemente lo conectan y se dan cuenta que escuche estos pasos son bastante importantes entonces está el teléfono en color negro negro totalmente con una lucita por acá ustedes se vienen acá y si les aparece esto aquí enhorabuena ustedes van bien por buen camino entonces ahí también lo pueden recuperar y si no les aparece obvian otra vez como les dije pulsar el botón power hasta que aparezca y si no les aparece y si no les funciona el programa este pues ya ahí sí van a tener que instalarlo por medio de comandos adb o blank flash pero ojo esto ya es otro proceso si si ustedes no le funciona esto entonces vamos a recurrir a los bats a los blank flash cosa que yo los he hecho también botrol a one vision botrol a one macro botrol a primera generación entonces seguimos con el video aquí ya tengo mi teléfono pues briqueado entonces aquí nos vamos a la solapa de salvar aquí donde dice salvar pues aquí podría ser que nuestro teléfono ya lo haya reconocido o sin por ejemplo aquí ya ya me dio rescata ahora en mi caso le damos aquí a salvar vamos a ver soporte mi dispositivo déjame que lo encuentre porque esto si es bastante nuevo vamos a apoyo vamos a apoyo si aquí incluso ya ya me tiene pues si aquí a soporte vamos a soporte por ejemplo si ustedes van a buscar su dispositivo a mí pues ya lo tiene reconocido ya él ya puede salvarlo ya lo puede recuperar pero en este caso si le doy soporte y si lo quiero recuperar vamos a esperar un poco entonces vamos a seleccionar aquí donde dice eh motofon si motofon vamos a ver vamos a ver si está nuestro dispositivo en la lista vamos a dejar por aquí el motorola y aquí vamos a seleccionar miren cuánta familia está hay aquí el motor moto g motofon la familia moto g dice le damos aquí moto g aquí podemos ir encontrando nuestro dispositivo así que el servidor está bastante lento no sé si la actualización nueva de esta entorpeció más para conectarse porque en mi caso yo tengo 20 megabytes de internet debería ser mucho más ágil no cree si se está tardando demasiado entonces algún servidor que esté disponible si ya tenemos aquí ya nos dio miren cuánto se tardó y entonces aquí tenemos ya nuestro nuestro en mi caso el mío es eh moto g6 play moto g7 miren incluso no está aquí está moto g6 play lo selecciono y aquí vamos a search pero lo que pasa es de que mi teléfono ya ya lo tiene registrado en ese caso le damos a search ya me tiró vamos estamos explorando esta nueva actualización porque yo hice incluso en mi canal de youtube hice un vídeo anterior de cómo pues recuperarlo en este caso está bastante cambiado esto y saben qué voy a hacer si para comprobar que esté trabajando bien le voy a poner el motorola si el g9 plus que este de ese teléfono todavía no lo tiene registrado no está registrado en la herramienta miren que es bastante curioso esto porque vamos a salvar otra vez vamos a soporte si es bastante curioso yo diría que Lenovo tendría que tener un buen apartado para poder recuperar los teléfonos si obviamente Lenovo no tiene la culpa de todo esto uno es a veces el que empieza a tocar los teléfonos y los briquea pero también debería ofrecer una amplia gama de poder recuperarlo uno mismo verdad pero esto a veces entorpece y le vamos a dar la tercera cuarta sería cuarta opción que le dimos a motofone dice registrar device si ahora le damos aquí ahora aquí bueno aquí serían los teléfonos registrados como les dije tengo el g6 play y el one vision si si está bastante que diferente esto entonces le voy a le voy a voy a pausar el video le voy a meter el g9 plus aquí ya volvió otra vez motofone si android familiar bueno que estos también vamos a meterle vamos a apagarlo si este es el g9 plus vamos a esperar un poquito aquí ya está en modo ya lo conectamos aquí está instalando miren algo así como que fuera yo por primera vez estaba instalando los controladores estaba instalando el fastboot o desa entonces para eso nos vamos si era mejor así aquí lo tenemos ya por eso les dije que tenían que tomar su tiempo para que ustedes vieran como me pasaba a mí hagan de cuenta que yo soy un nuevo aunque aunque ya conozco bastante de motorola está buscando está buscando o sea que ahorita tenemos dos dispositivos ya tenemos dos conectados vamos a pausar el video mientras que lo instala instala los controladores listo ya está listo para usar entonces aquí otra vez soporte vamos a aquí ya lo está como que registrando vamos a ver si es cierto está pensando el programa registrar device vamos a ver si ya lo registró todavía no entonces ahora vamos a vamos a desconectar uno para que el teléfono para que el programa no se entorpezca vamos a desconectar el G6 Play ahora tenemos solamente el G9 Plus vamos a ver soporte soporte vamos a mi dispositivo vamos a soporte ahora vamos a lo que pasa es que antes lo reconocía automáticamente ahora no lo reconoce vamos a cerrarlo que pasa ya lo cerramos vamos a abrir nuevamente realmente tómense el tiempo porque a mí me está costando esto ya tengo abierto esto le voy a dar saltar e ir a mi dispositivo ya debería estar iniciado porque ya lo inicié una vez imagínense que si me estoy tardando aquí si ya se inició una vez vamos a dice salvar a ver que le pasa dice reinstalación de software desbloquear el ping vamos a apoyo vamos a soporte no se porque me dice salvar si yo no tengo conectado el G6 Play o sea si le doy salvar es capaz que me instala ese software a mi G9 Plus y ahí si lo briqueo de manera imparable irreparable ahora si ya tenemos esta nueva interfaz que tenemos un nuevo dispositivo entonces le damos aquí ahora si miren esto si está está grandioso vamos a darle donde dice leer dispositivo dice unable to match the appropriate firmware some key information cannot be written on device dice que no está marcado el firmware es una inapropiado dice algunas llaves la información no podría estar leyéndose en el dispositivo entonces no lo puede leer ay dios mio Lenovo que está pasando vamos aquí donde dice motofone aquí vamos a buscar el moto G9 Plus imagínense en mi caso no está vamos a buscar vamos a buscar cuarta generación séptima octava octava aquí está aquí está ya lo encontré G9 Plus y aquí nos está pidiendo el modelo en este caso aquí está vamos a ver el modelo es un x-t-20-87-1 x-t-20-87-1 sí, aquí lo tenemos lo seleccionamos ustedes lo tienen que bueno ustedes tienen que ver su modelo en mi caso aquí está vamos a ver cámara cámara aquí dice x-t-20-87-1 Entonces ustedes también Así lo tienen que buscar su modelo Incluso miren Y no lo logra leer realmente Dijo que Unable Otra vez, vamos otra vez Me estás Quedando A deber Motorola Vamos otra vez Ya sabemos que es el guión 1 Ahí está, dice que está Buscando el firmware Ahora sí, dice Leer dispositivo actual Y dice Que no está Señores, miren esta Belleza No está Entonces sí A ustedes amigos, si les aparece Este mensaje engorroso Que me acaba de pasar a mí Entonces ustedes no lo van a poder Recuperar Entonces como les dije Anteriormente Van a tener que ir A la opción esta Como les dije Pues de preguntarme a mí Qué hacer Si yo los puedo ayudar O si tengo tiempo Aquí está Aquí está leyendo otra vez El dispositivo Y me va a decir Unable Unable Porque todavía No está O no está En el sistema Realmente Bueno Vamos a probar De otra forma Vamos a probar Con el modelo 2 A ver qué parece Pero no es mi modelo Acuérdense que es un Diferente Es diferente Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo otra vez Entonces es por eso Que algunos dicen No puedo recobrar Sí Porque algunos no lo tienen Vamos a El modelo otra vez Vamos a ver si está El número 2 Capaz como es nuevo No lo tiene disponible O simplemente Ahí está La información No coincide O sea que Aparte De que Lenovo Lee el teléfono De forma Predeterminada Él me está diciendo aquí Que no lo encuentra O sea No corresponde O sea que no puedo Incluso no lo puedo No lo puedo Este Instalar Verdad Incluso me da la opción De que marque Otra es el 1 Pero me va a decir Unable Que no está Pues No está Bueno Entonces Ahora sí Conectamos Desconectamos El G9 Ustedes ya se dieron cuenta A todo color Que el G9 Plus No está Conectado Vamos a conectar De nuevo Nuestro G6 Play Y lo vamos a recuperar Ya Está aquí Vamos a leer El dispositivo Actual O sea que ahorita Ya desconectamos El G9 Plus Lo vamos a Iniciar Nuevamente Lo apagamos Aquí tenemos ya El G6 Play Y miren Este Miren Miren que pasó Miren que pasó Miren que pasó Ya lo leyó Automáticamente O sea que Si está Por ser un modelo Antiguo Ya está Incluso Ya está aquí Para poderlo Descargar Dice aquí 1.4 Vamos a comprobar Lo que yo había Descargado antes Corresponde Es el 29 55 35 18 29 18 7 Terminación 7 Aquí dice Si es el mismo SIT 50 Aquí dice SIT 50 Si es El mismo Es el mismo Entonces Pues Este ya Lo tiene Aquí ya Pues Reconocido Lo tengo Incluso No Todavía Dice que Todavía no Lo he descargado Por completo Si Todavía no Lo he descargado Por completo Así es Bueno Ahí Me va a esperar 16 minutos Para Pues Que lo termine De descargar Porque todavía No está Completo Vamos a Pausar El video Para ver Que pasa Con El procedimiento Bueno Gente Ya Casi Se termina La descarga Entonces Pues Si va a valer La pena Cuál van a Van a ser Los resultados Al final Como Lo va A manipular Vamos a poner El teléfono Por acá Poco Poquito Poco Poquito Ahí lo pusimos Vamos a poner Otro poquito Más Para allá Ahí 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 Sí Ahí está Bien Creo que Lo pueden Ver Sí Ya Lo Ya lo Descargó Según Se mira Por acá Vamos a Pues Al centro Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Al final Todavía no Todavía no Me parece Que lo pueda Rescatar Vamos a esperar Un poco Más Vamos a ver Si lo logra Pues Descargar Aquí ya Tengo Uno Descargado Se trata Del Motorola One Vision En el One Macro Fue en Otra computadora No fue en Esta Sí Ya debería Aparecer Pues Para poder Ya Instalarlo Vamos a esperar Un poco Más Y si Se queda Trabado Entonces Vamos a cerrar Vamos a esperar Todo el día Que Se le pegue La gana Al Smart Assistant Arriba Nos� No No Vamos a ver Descargas Y válgame Dios Dice que todavía no lo tengo descargado Imagínense Gracias Sí, ya me aparece Que dice rescatar Ahora Vamos a ver Ya me había aparecido Bueno, entonces Solo era cuestión de esperar un poquitito más Y ya aquí me aparece Dice ir al rescate Vamos aquí Y al rescate Sí, aquí ya dice Aquí ya está cargando Sí, es bastante complicado esto Miren cómo lo va leyendo Miren cómo lo va leyendo Yo no estoy haciendo nada Aquí están mis manos ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo cambia esto? Sí Miren cómo cambia esto Aquí están mis manitas Vamos a rescatar Dice información Dice En el ordenador Podría Nos Podría mantenerse válido Después de la Venta del servicio Tu información Podría Ser colectada Al mismo tiempo En este tiempo ¿Estás seguro de continuar? Sí Dice ¿Has hecho copias? Sí Yo creo que le vamos a poner En el título Aprende a utilizar El Smart Assistant Que sí es bastante complicado esto Yo creo que hay personas Que se desesperan Porque no les funciona Y aquí dice En la parte de abajo Dice Fat Boot Flash Eso quiere decir que ya está Pues instalando Nuestro Nuestro sistema A Nuestro Motorola G6 Play Vamos en un 47% Vamos a pausar el video Y lo pongo cuando esté en un 70% Ahí ya Está en un 89% El teléfono está prendiendo Dice El Dice El guardar Completo Que raro ¿No? Dice ok Le damos ok Ya Se Rescató El Motorola Ahí está prendiendo Fue bastante Extenso Esto Pero Logramos Configurarlo Como que fuera Un principiante Tal como ustedes Lo van a hacer Y si valió la pena Estos 40 minutos Pero Ustedes van a También aprender Cómo Puedo utilizarlo Y escuchar los tips Para poder Utilizar Este programa Vamos a esperar Un poquito Para que se encienda Completamente El Motorola Aquí dice Que dice Termino Vamos a darle Dice Termino Y ya Ya está Vamos a esperar A que Encienda Vamos tronando Nuestros dedos Para que Encienda Listo Ya Encendió Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Me tomé todo el tiempo Necesario Para enseñárselos Y dar a conocer Que al final Del programa Ustedes se dieron cuenta Que no En todos los dispositivos Oiganlo bien No En todos los dispositivos Es compatible O sea Que puede estar ahí Pero No puede estar en línea El software Correspondiente A tu modelo Entonces En este caso Hay que recurrir A los modos Así que Comandos A los modos Comandos En modo Fastboot Y el Black Que tal gente Como les va Mi nombre es Eufrasio López Hoy vamos A hacer un video De interés De mucho interés Para los que Tienen Briqueado Su teléfono Hoy vamos A Abrir La nueva Actualización De Rescue And Smart Assistant Este Este Pues Es un programa Original De Motorola Yo no lo he Probado Ahora Pero Por ejemplo Si ustedes tienen Su dispositivo Briqueado Aquí les voy a dejar Tres cosas Que ustedes van a Tener que instalar Va a estar En una carpeta Comprimida Tienen que instalar Esto donde dice Universal Driver Setup Y Motorola Device Manager Instalan este Instalan esto También Y también Aquí Vamos Yo abrí Esa carpeta Ustedes van a instalar Esto Esto que está aquí Lo instalan O sea Son tres cosas Repito Este Este otro Aquí es una carpeta Comprimida También Y nos abrimos Ahí Y instalan Este otro También Son tres carpetas Ya instalando Eso Entonces Su computadora Va a poder Reconocer Nuestro dispositivo Óigalo bien En modo Fastboot En este caso Tengo este Motorola Entonces Para ponerlo En modo Fastboot Tenemos que En mi caso Es Botop Power Y volumen Hacia abajo Lo pulso Ahí ya está En modo Fastboot Obviamente El de ustedes Va a quedar así Porque No No se inicia Ahí está Metido Ahí está Truncado Está como Un ladrillo Pisa papeles Entonces Bueno Ahora ya vamos A abrir Desde ya El Smart Assistant Nos vamos Ya Pónganse cómodos Porque aquí Van a aprender A ustedes Cómo Recuperar Su Motorola Culpa mía No es que Lo hayan Riqueado Es culpa De Motorola O por ustedes Mismos Por andarlo Tocando Por quererle Hacer el Root O algo No se O por alguna Razón Se apagó El dispositivo Y ya no Volvió A aprender Aquí ya Pues tenemos Que iniciar Sesión Nos vamos A donde dice Iniciar Sesión Aquí Pues ustedes Se tienen que Registrar Con Facebook Con Google O Hotmail En este caso Con Google Yo soy con Google Y aquí Pues Esto ya Es Lo voy a Pausar Porque ya Es privado ¿Verdad? 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 Upload?